Los de verde ya van a pasar, voy a tirar radar Ah si, se me guiñaron Si, los vamos a cerrar Uno abatido, otro al fondo abatido también Ya van a rematar por allá Falta uno, falta uno, falta ese que aparece Hay un franco, hay un franco, el fondo de la jugada Seguido Ok, hay un franco, hay un franco allá Hay un franco, 110 Si alguien lo puede coger ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, ya lo vi Ya veo uno abatido, muerto Ah, aquí veo otro UAB seco Ataque de racimo listo para el lanzamiento Ese man del techo no me baja allá Si, no, es lo que sí toca en el aire Pero si yo no he visto a nadie ¿Quién disparó? Blue man Yo, 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 yo Estaba probando un arma OLE, esa zona está súper lejos Otro radar porque no necesitamos volarnos Tenemos un ataque aéreo que creo que... Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró ¿Si? El enemigo lanzó un UAV avanzado Estamos en puesto Ah, si no, pues no lo alcanzamos Ya nos sacaron raro avanzado Voy con Logan Creo que está dentro Entra, entra, lo que está dentro Acá, yo tengo uno Espera, espera, espera Son dos Un abatido Cuidado Cuidado, hay que dar una placa para que la cojan Listo Ya tengo maletín Y cosa ahorrada Yo tengo dos, yo tengo dos placas Listo Mira acá otra máscara Máscara puede que sea ahorrada Listo Y este fusil de asalto está al pasillo Va a salir Al bub Vale, vale, vale Voy Yendo sin hacer bub Apuntando Si Uno acá Escondido Ya lo maté Cuida si quiere la chapa Eso porque consigue Ataque aéreo de precisión enemigo Cúbranse Quiero que a la izquierda tengo otro Aquí Por aquí va a salir alguien Pues abajo Una de dos Si Logan intenta hundirse con nosotros Y te mueres Espera, espera, espera Yo cubro la puerta por azul Por este lado Listo Aunque acá no estamos ocupados Creo que está abajo A ver Usted no tiene máscara Si Pero igual Si toca Acomodarnos Acá mejor Ah, hay los que están en la montaña Ahí ya vi uno Justo donde está esa chapa Justo donde me arquee Ok, yo Lo escucho aquí abajo Ahí Acá está Llena balas Tengo unas balas Estás estrenando Bueno Muerto, muerto, muerto Listo, me voy robiendo La hemorragia que se tuvo Voy a tirar caja de munición Quiero Sobrevivir Tengo que buscarte Matará a esos de al frente Va a estar complicado Una montaña Una montaña No, yo también tengo que venir acá Ya me vieron En el carro Ya tenemos transporte Ya tenemos transporte Lanzando granada Tengo un ataque aéreo En verde Yo tiro un ataque aéreo Si quiero lo tiro un poco más A la derecha A ver si Vamos limpiando Sí, dejé a uno sin chaleco Abatí a uno Tiro otro Tiro otro ahí en verde Para que lo remate Acá tengo gente No me deja No me deja Justo donde marqué Hay un equipo entero Están esperando justo ahí En el avión Pueden tirar el ataque Mejor ahí abajo Apenas pueda Ahí tengo un ataque aéreo De repente un solo aliado Fieles que son tres Fieles que son tres Fieles que son tres Fieles que son tres Y gente en la montaña por eso Ah, se están capturando Hágale, down, down, down No De arriba Los de la montaña no van a ir Sí, de arriba De nadie de arriba Tienen en la tira Si Madre Ay, voy a aparecer Voy a intentar caerles a los de la montaña Cáigale que queda solo uno Me baje a dos Sí, sí Estoy buscándonos, no lo veo. Ya ha bajado para afares. Ya quedan dos equipos. Uy, si me está laggeando. Capturemos, capturemos. Horrible, horrible, horrible. Sí, se dañó esto, pero capturemos, capturemos. A la izquierda. Ganamos. No, no, todavía no aguanto. No veo nada. No veo nada. No, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Uy, está laggeando. Qué victoria, se me extraña. Continuamos, Rambus. Ahora sí se demoró una guardia. Porque es uno de los otros laggeos. Ya, te lo dije, déjame esconder el Rambus. Y ya no te ganar. No te pierdas en Rambus. Le hicieron bien detallada esa... Esa... Esa mandíbula a Rambus. No te pierdas en 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 Rambus. Ya te mató, bueno. Uff... ¿Cómo reciciste esos 8 al final o qué? Uff... Al final me hice 3 seguidas. Gracias.